Música Amén Gracias Amén Pueden tomar su lugar Amén ¿Cómo están ustedes, mis hijos? Qué bueno Quiero que en esta noche Sean pacientes conmigo, por favor Te quiero compartir algo que quizás Usted cree que no sea para usted importante Pero es demasiado importante De lo que yo voy a hablar Estoy casi seguro Que no va a provocar cambios en las personas Que pueden sentirse aludidas Por la palabra que voy a traer Que no es sobre oración Pero mi interés no esté en esas personas Porque muchas de esas personas ya no van a cambiar Ni van a hacer algo diferente a lo que están haciendo Pero mi mayor responsabilidad Y mi mayor carga es Por las ovejas Por la gente de Jesús Por la gente buena Por la gente Que ama a Jesús Por el cuerpo de Cristo Y muchas veces Me siento como Pablo En lo que él dijo En Efesios capítulo 1 Verso 24 Cuando él dijo Ahora me gozo En lo que padezco por vosotros Y cumplo en mi carne Lo que falta De las aflicciones de Cristo Por su cuerpo Que es la iglesia Yo no puedo entender Todo lo que Pablo quiso expresar En ese verso Porque el nivel de revelación de Pablo Era tan y tan alto Que a veces Es muy difícil Descifrar Todo lo que él quiso decir En tres palabras Pero él decía Que él padecía Por la iglesia Y en ese padecimiento Él decía Yo me gozo Y no creo que este padecimiento Era un padecimiento físico Sino un padecimiento espiritual Un padecimiento de alma Como alguien que amaba Tanto a Jesús Y amaba tanto a su iglesia Y él sufría Pero él dice Yo cumplo en mi carne Lo que falta De las aflicciones de Cristo Por su iglesia En otras palabras Cristo no está aquí Pero estamos nosotros Y me da mi entender Que desde la perspectiva de Pablo Un verdadero apóstol Un verdadero pastor Tiene que Amar la iglesia Y tiene que cumplir En su carne Las aflicciones de Cristo Por su iglesia Porque enseguida En el verso 25 Él dice De la cual Fui hecho ministro Según la administración De Dios Que me fue dada Para con vosotros Él lo tomaba Muy en serio Que él había sido Escogido por Dios Para ser un ministro La palabra Ministro es Uno que sirve Diaconao Es otra palabra De esa De ahí sale La palabra diácono El que sirve De la cual Yo fui hecho Un diaconao Yo fui hecho Un siervo Según la administración Que Dios me dio Para ustedes Él decía No es lo que yo quiero hacer Es la administración Que Dios me dio Para ustedes Eso indica Que posiblemente Hay gente Que no entendió El ministerio de Pablo Y quizás hay gente Que no entiende El ministerio De un hombre Que carga este tipo De ministerio apostólico A las naciones Pero él dice Para que anuncie Cumplidamente La palabra de Dios En otras palabras El apóstol Verdadero No puede ser selectivo En la palabra Que él predica Todos tenemos Nuestros gustos personales Lo que nos gusta predicar Lo que hace a la gente Es sentirse feliz Lo que hace a la gente Aplaudir mucho Lo que hace Que la gente Salgan contenta Lo que hace Que todo el mundo Te quiera dar un beso Y un abrazo Pero no siempre Eso sucede así Porque tenemos que predicar Todo el consejo De Dios Por eso él decía Para que anuncie Cumplidamente La palabra de Dios Porque digo esto Bueno por Lo que Hoy el Señor Me dio Y en todo el culto He estado ahí Dando vueltas Para atrás A ver si Si traigo otra cosa Pero no tengo libertad De traer otra cosa Esto hoy Estuve el día encerrado Buscando al Señor Ya que tengo Un compromiso El viernes Aleluya Y Recibí esto Y no tengo otra Hermanos Que compartirlo Que compartirlo El título es Si el líder es corrupto Que será del pueblo Y como le dije Estos líderes No van a cambiar Y no es que no tenga fe Es que yo conozco Especialmente Si le funciona Especialmente Si hay ganancia Especialmente Si 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 las multitudes Le siguen No hay No hay Pero yo soy responsable De hablarle Al pueblo Para que el pueblo Abra sus oídos Abra sus ojos Y muchos Salgan corriendo De 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 sus líderes Porque No es justo Que si yo conozco La verdad Yo me la calle Para ser aceptado Por todo Latinoamérica Yo no sería digno De ser llamado Apóstol Si yo le tengo Miedo a la verdad El hombre Y la mujer De Dios Que le tienen Miedo a la verdad Es un cobarde Y si alguien Sabe La verdad Y para no Sufrir persecución No se merece Ser llamado Disípulo de Jesús Y menos Disípulo de Pablo Esa es mi postura Con todo respeto Si el líder Es corrupto Que será del pueblo En primera Timoteo 6 5 Está hablando Le está Pedro Perdón Pablo Escribiéndole A su discípulo A su hijo espiritual Timoteo Y él está hablando Dice Disputas necias De hombres Corruptos Corruptos La palabra corrupto Es podrido Desintegrado Lleno de pudrición Disputas necias De hombres corruptos De entendimiento Tan corruptos En su mente Y privados De la verdad Eso estaba refiriendo A ministros Hermanos Él se estaba Refiriendo A obreros A líderes Ancianos Que toman La piedad Como fuente De ganancia Toman la piedad Como fuente De ganancia Y le está diciendo A Timoteo Apártate De los tales Que le está diciendo No me lo dejes Predicar En tu iglesia No los traigas Aunque sean famosos No los pongas En tu púlpito No le dejes Una ofrenda No imite Lo que ellos Están haciendo Porque ellos Están corruptos De entendimiento Perdieron la verdad Están privados De la verdad Y lo que hacen Es tomando La piedad Como fuente De ganancia Apártate De los tales Y la gente No quiere Que digamos eso No tiene amor El apóstol No Rosario Esto no tiene Nada que ver Con amor Si yo veo Que hay un peligro En un lugar Y yo no te advierto Del peligro Yo sería responsable De tu muerte Yo sería responsable Aleluya Si yo sé Que el puente En la autopista Donde vamos Se cayó Y yo estoy parado En un lugar Porque ya a mí Me dieron la noticia Y yo soy tan sinvergüenza Que no alerto A todo el mundo Que viene detrás de mí Y diez carros Caen en el precipicio Porque el puente Se cayó Yo soy responsable En lo natural En lo espiritual Yo soy responsable Si yo sé Que algo no está bien Lo que yo no puedo es Usar personalismos Lo que yo no puedo es Entrar en el odio Lo que yo no puedo es Entrar en la difamación Del carácter De ninguna persona Pero si yo puedo Explicar Y predicar Principios Que pueden ayudar Y quizás Dios tenga Mis recordias De algunos Y se arrepientan Ahora Segundo Timoteo 3 8 al 9 Dice Y de la manera Que Janes Y Jambres Resistieron a Moisés Así también estos Resisten a la verdad Oye eso Resisten a la verdad Y otra vez Aparece la palabra Corruptos De entendimiento Reprobos En cuanto A la fe Mas no irán Más adelante Porque su insensatez Será manifiesta A todos Como también Lo fue La de aquellos Jambres y Jambres Eran los dos Brujos Que resistían A Moisés Con el asunto De las varas Ahora Hablemos hoy De la corrupción Que impere Muchos líderes De la iglesia De Jesús En todo el mundo Estamos hablando De Panamá Esto es un mal Universal La corrupción En el púlpito Está engendrando Corrupción En el pueblo Como es el sacerdote Como es el pueblo Así será Como es el sacerdote Así será el pueblo La corrupción En el púlpito Está engendrando Corrupción En el pueblo Ahora Vamos a ver Algunos puntos Estos líderes Están privados De la verdad Que un día Conocieron Y ahora La resisten Interesante La misma verdad Que un día Conocieron La misma santidad Que un día Predicaron La misma verdad Que un día Auspiciaron La misma verdad Que profetizaron La misma verdad Que la usaron Para atacar A otros corruptos Hoy Están privados De la verdad Algo Sucedió En el Proceso Que están privados Perdieron La verdad Que un día Conocieron Y ahora La resisten San Pablo Le dice A los tesalonicenses Que por cuanto No amaron La verdad Le fue enviado Un espíritu De engaño Hay que amar La verdad Diga hermanos Vamos a amar La verdad Y a veces La verdad No es simpática La verdad No es apetecible Pero yo tengo Que amar La verdad El espejo No miente La palabra No miente Amén Si yo me miro En el espejo Y tengo la cara sucia Yo no puedo romper El espejo Tengo que lavarme La cara Oye eso Oye eso Amén Si yo tengo La cara sucia Y alguien que me ama Al lado me dice Pastor Tiene un sucio Aquí y aquí Usted va a salir Yo no voy a darle Una bofetada A la persona Yo debo ir Y lavarme la cara Y darle gracias Porque esa persona Me ama lo suficiente Para que yo no haga ridículo Esa persona Es la que me ama Pero estamos en una cultura Que el que nos hace eso No creemos que es el que nos ama Estamos en una cultura Que alguien que dice eso Se le llama un sapo O alguna cosa Porque me está diciendo Lo que yo no quiero oír Pero lo que yo no quiero oír A veces es lo que yo necesito oír Están conmigo mis santitos Amén Así que están privados De la verdad Que un día conocieron Y ahora la resisten Eso fue lo que dijo Lo que le dice Pablo Estos hombres Que están ahora Se envuelven En disputas necias De hombres corruptos De entendimiento Se les corrompió El entendimiento Y la razón Por la cual Se les corrompió El entendimiento Era porque Lo que aclara El entendimiento Es la palabra de Dios Es la verdad La verdad Es la que nos hace libre Pero cuando Cuando se Se le corrompe El entendimiento Pierden la verdad Y tanto que Pierden toda brújula Moral Toda brújula De hacer las cosas bien Porque en este caso Dice Toman la piedad Como fuente de ganancia O sea que Usan el evangelio Usan la palabra Con fines pecuniarios Con fines De enriquecerse O con fines De hacer ganancias Que la La Biblia le llama Ganancias deshonestas Apártate De los tales Así que Yo no estoy tan mal Escribiendo esto Porque Mi apóstol Pablo Dijo Apártate de los tales Así que yo le digo A los que me están escuchando Porque Yo podía hacer esto En mi casa Pero el Señor Quiso que lo hiciera Aquí esta noche Entiende Yo quiero decirle A los que me están escuchando Sin ninguna pena Apártate de los tales Sal corriendo No sigas auspiciándose A ese tema No sigas Siendo parte De esa pudrición Porque eventualmente Tú vas a ser afectado Por lo que tú oyes Por lo que tú ves Hay un dicho En mi tierra Que dice Que el que se acuesta Con perro Tiene pulgas Ahora Número dos Vamos a hablar De cuál Donde que está Esta corrupción La primera Que yo veo Es corrupción doctrinal Todo empieza Con una corrupción Doctrinal Su corrupción Se manifiesta Al torcer Las escrituras Para su perdición Y si fuera solamente La perdición De ellos Pero Y la de los oyentes ¿Qué le dijo Pablo A Timoteo Aunque no tengo El verso aquí Ten cuidado De ti Primero Y de la doctrina Que interesante Que dice Pues así Te salvarás A ti mismo Y a los que te oyeren Pero Toda verdad Es relativa Porque si esta es verdad Entonces Si yo no tengo Cuidado de la doctrina Si yo traigo Lo que es La verdadera Sana doctrina Y yo no cuido Esa sana doctrina Entonces Yo me voy a afectar Pero si fuera que Yo soy el único Que me afecto Yo no soy el único Que me afecto Voy a afectar A los que me oyeren ¿Por qué? Porque estando En una posición De autoridad Tengo una influencia Porque la gente Tiene tendencia A identificarse Con su líder Sea un dictador Político Sea un presidente Sea un sacerdote Sea un pastor Sea lo que sea Así es la vida Así que Cuando hay corrupción Doctrinal Esa corrupción Se manifiesta Al torcer Las escrituras Para su propia perdición Y la de los oyentes Estas personas Que están privados Hoy de la verdad Había un tiempo Que interpretaban Las escrituras En la forma Clásica En la forma Ortodoxa No la forma tradicional Porque muchas veces La tradición Está en contra De la palabra de Dios Pero hay una doctrina Que es ortodoxa Hay cosas Que no se pueden cambiar Pueden haber Preferencias Que tengamos nosotros Sobre ciertos aspectos De la iglesia Pero hay cosas Que son incambiables Una de ellas Es Que Sin santidad Nadie va a ver Al Señor No hay doctrina Que pueda cambiar Eso Amén Hay cosas Que son Que no se pueden cambiar O sea Nosotros no podemos Creer en el matrimonio Igualitario Que es un disparate El término Porque no hay Tal matrimonio Es una perversión Un hombre Casado con otro hombre Es una Es una Es una perversión Una mujer casada Con una mujer Es una perversión Y ahorita Alguien va a ir A pedir una licencia Para casarse Con su perro Y se la van A tener que dar Dentro de la iglesia En Estados Unidos Las grandes figuras No han abierto La boca Para manifestar Porque tienen miedo De perder La excepción Contributiva Y si hoy El país Está en la situación Que está Es porque No ha habido Una voz profética Que se atreva Entonces se tuerce Las escrituras En que forma Bueno hay que amar No es condenación Que son cosas Son cosas verdaderas En su contexto Pero tu no puedes Sacarlas de contexto Hay que ser Tolerante Lo interesante Es que ellos Que quieren que seamos Tolerantes con ellos Pero ellos no son Tolerantes con nosotros Puedo darle Un ejemplo Tenemos una pequeña iglesia Que empezó En Washington D.C. Y el pastor Se estaba reuniendo En un lugar Creo que Del gobierno De la ciudad Y Vinieron Y lo examinaron Se dieron cuenta Cual es su posición Sobre 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 El matrimonio Ese homosexual Y Le dieron 30 días Para que se Para que se Para que se mude Porque él Él No reconoce Que Que ellos son Son bendecidos También por el Creador Y él tiene que A él Lo dejan allí Y está pagando Por el lugar Si él Aceptaba Esas parejas En su iglesia Si él estaba Dispuesto a casarlos Y si él Estaba dispuesto Eventualmente A nombrar Pastores Homosexuales O lesbianas Que estén Que estén Casados Eso está sucediendo En mi país Para que ustedes Sepan Viene para acá Es cuestión De tiempo Que Dios Nos guarde Que Dios Nos ayude Así que Vamos a ver Cómo se manifiesta Esta corrupción Segunda Pedro 316 Pido perdón Si usted vino A escuchar Un mensaje De oración Pero yo tengo Que obedecer a Dios Si yo no lo hago Yo reviento Están conmigo Mis santitos Bien Segunda Pedro 316 17 Estas son palabras De Pedro Refiriéndose a Pablo Y dice Casi en todas Sus epístolas Hablando de ellas De estas cosas Entre las cuales Hay algunas Difíciles de entender Los cuales Los inductos E inconstantes Tuercen Como también Las otras Escrituras Para su propia Perdición Una de las De las doctrinas Fundamentales De Pablo Es la gracia Cómo ha sido Torcida Por inductos Por inconstantes Para su propia Perdición Pero no solamente Para su propia Perdición Para la perdición De los oyentes Creo que Ha entrado Por ahí Una Una nueva iglesia Que viene De Colombia Y Ofreciéndole Dinero a los pastores Entiende Sobre ciertas cosas Eh Diciendo Que no hay que Dismar Diciendo Que no hay esto Aquello otro La salvación Es para siempre No importa Todas esas cosas Y vienen Donde pastores Que están En necesidades Le ofrecen plata Le ofrecen dinero Y los pastores Caen como el Como el pez En el anzuelo Porque lo que ven Es La carnada Pero no saben Que detrás de esa carnada Hay un anzuelo Que los va a matar El diablo siempre Viene con una carnada Tengamos cuidado Corrupción doctrinal Produce toda la otra corrupción Aleluya Así dice Dice entonces Pablo Así que vosotros O amados Sabiéndolos de antemano Guardaos 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 Guárdense Guárdense No sea que arrastrado Por el error De los iniquos Caigáis De vuestra Firmeza Satanás Quiere que tú y yo Caigamos de nuestra Firmeza Y que caigamos En corrupción doctrinal Hay cosas que no son Negociables Jesucristo Viene otra vez Eso no es negociable La segunda venida Y el rapto Eso no es negociable La santidad No es negociable Gloria a Dios Amen Son tantas cosas Ahora La segunda Corrupción Es Esa corrupción Se va a manifestar En la predicación De la palabra Ya la palabra No es pura Ya la palabra Es mezclada Ya la palabra No viene Para salvar A la gente La palabra Viene para Entretener A la gente La palabra Viene para que la gente Se sienta bien En su pecado Se sienta bien En su rebelión Se sienta bien Se sienta bien Y que la gente Nunca se sientan Hostigada Por el mensaje Porque no podemos Hostigar a la gente Porque nos interesa Más Lo que tienen En la billetera En el banco O en el bolsillo Que la pudrición Que tienen En el corazón Y hermano Suenan bonitos Suenan muy bonitos Pero cuídese De ello La corrupción Doctrinal Causa una corrupción En la predicación De la palabra Vamos a ver Lo que dice Pablo En 2 Timoteo 2 14 al 18 Recuérdales esto Y está hablando A Timoteo Sobre otros ancianos Recuérdales estos Aleluya Exhortándoles Delante del Señor A que no contiendan Sobre palabras La cual para nada Aprovecha Sino para perdición De los oyentes Y ahora se le dice A este pastor joven Procura Con diligencia Presentarte a Dios Aprobado 2 Timoteo 2 15 mi amor Procura con diligencia Presentarte A Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De que avergonzarse O sea que en tu vida No hay nada Que te avergüence Que en tu closet No hay nada Que te avergüence Que en tu pasado No hay nada Que te avergüence Que Tú estás puro Ante Dios Procura con diligencia Presentarte A Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De que avergonzarse Que usa bien Que usa bien La palabra de verdad Otra versión dice Que traza bien Que traza bien La palabra de verdad Usa la palabra Trazar Como el que Como el que pinta El que traza algo Trazalo bien Traza la palabra O sea El mensaje Tiene que ser trazado El texto No se puede sacar De contexto Porque se convierte En un pretexto Entiende Tú tienes que ver La diferencia Entre el antiguo pacto Y el nuevo pacto Pero aun cuando Hablamos de la ley Yo tengo un mensaje La ley no ha perdido Su vigencia Tiene su propósito No para salvar Pero No le voy a dar Los puntos Porque entonces Después no puedo Predicar el mensaje Entiende La ley tiene Su propósito O sea No somos gente Anti ley Entiende La ley tiene Un propósito Muy importante Entonces Si Si no somos Cuidadosos Predicando el nuevo pacto Queremos anular La ley completa Entonces Que usa bien La palabra ¿Cuál palabra Es la que vamos a predicar? La palabra De que De verdad No puede haber mentira No puede haber engaño Yo no puedo manipular La palabra Para mi Ventaja personal Yo no puedo Manipular la palabra Para la ventaja De mi bolsillo Yo no puedo hacer eso Hermano Verso 16 Mas evita Profanas Y vanas palabrerías Porque conducirán Más y más A la impiedad ¿Ve? O sea Hay una palabrería Que conduce a la impiedad No salva a nadie Y su palabra Carcomerá Como gangreina Está hablando Como un cáncer Empieza A corcomer Las almas De las personas De los cuales Son y meneo Y fileto Habían sido Dos obreros Que se desviaron Tanto de la verdad Diciendo que La resurrección Ya se efectuó Y trastornan La fe de algunos Lo que le estoy Diciendo ahora Esto no es nuevo Ha acontecido En todos los tiempos De la iglesia Que se han levantado Personas Que han pervertido La verdad Han corrompido La predicación De la palabra Porque su doctrina Estaba corrompida Su doctrina Estaba corrompida Porque su entendimiento Estaba corrupto Tenemos que tener Tanto cuidado Hermanos Tanto cuidado Con estos asuntos Ok Así que Estamos hablando De una corrupción En la predicación De la palabra Ahora Vamos Otra corrupción La corrupción Espiritual En el alma A lo que yo le llamo Adulterio espiritual Corrupción espiritual En el alma Yo tengo que cuidar Mi alma Segunda Pedro 2.19 22 Dice Hablando De estos falsos profetas Y de estos falsos Que no siempre Eran falsos No siempre En algún momento Pudieron ser Hombres y mujeres De Dios Dice Les prometen libertad Que es lo primero Que prometen libertad Tu no tienes que estar Sometido a tanta A vivir una vida Tan santa Dios quiere que tu disfrutes La vida Consejeros matrimoniales Que cada vez Que hay un problema Entre dos parejas Le dicen El consejo Que le da Ustedes tienen Derecho a ser felices Si no eres feliz Con el Dios Te quiere feliz Divórciate Que más adelante Vive gente Tan fácil Como tan fácil Hermano Este no fue El evangelio Que yo aprendí Yo aprendí Un evangelio Que sin santidad Yo no iba a ver Al Señor Yo aprendí Un evangelio Que Lo que Dios Ha unido No lo separe El hombre Aleluya Yo aprendí Un evangelio Que era hasta Que la muerte No separe Y que tanto yo Como mi cónyuge Íbamos a hacer Todo lo posible Para que esto Funcionara No simplemente Porque soy pastor Y tengo que guardar Una imagen Simplemente porque Soy hijo de Dios Guau Porque el que Les prometen ellos Libertad Y son ellos mismos Esclavos de corrupción Oye eso Ellos son esclavos Busca el que promete Esa libertad El que no tiene El que no tiene El que no pone Parámetros El que no pone Fronteras El tiene una Corrupción Interna Entonces no tiene Autoridad Espiritual Para hablar De integridad No tiene Autoridad espiritual Para poner Fronteras Y para decirle Así dice el Señor Porque el tiene Miedo que se descubra En un mes La mentira Que el está diciendo Porque eso no es el Dios me guarde Dios me guarde Les promete libertad Y son ellos mismos Esclavos de De corrupción Porque el que Es vencido por Algunos Es hecho esclavo Del que lo venció Indica que son Esclavos del pecado Ahora Ciertamente Si habiéndose Ellos escapados De la contaminación Del mundo O sea Esto habla Que hay que escapar Uno puede seguir Siendo cristiano O estando sucio Hay que escapar De las contaminaciones Del mundo Por medio De la sangre De la fe Del arrepentimiento De la muerte Al yo De estar crucificado Con Cristo Si habiendo ellos Escapado De las contaminaciones Del mundo Por el conocimiento Del Señor Y Salvador Jesucristo Enredándose otra vez En ellas Son vencidos Su postre de estado Viene a ser peor Que el primero Tanto así Que dice Porque Les hubiera sido Mejor No haber conocido El camino De la justicia Es de lo que habla Con la firmeza Que hablaban Estos apóstoles Yo quiero oír Esa firmeza En los supuestos Apóstoles de hoy Yo los quiero oír Con el lenguaje De Pablo El lenguaje De Pedro El lenguaje De Judas El lenguaje De Santiago El lenguaje De Juan Yo los quiero oír Porque si no No son dignos De llamarse Apóstoles Porque mejor Les hubiera sido No haber Conocido El camino De la justicia Que después De haberlo conocido Volverse atrás Del santo Mandamiento Que le fue dado Pero les ha acontecido Lo del verdadero Proverbio El perro Vuelve a su Vómito Muy pictórico Verdad Pedro Muy pictórico Muy dramático Da asco Pero es la mejor Forma que el pudo Explicarlo El perro Vuelve a su Vómito Eso indica Que su naturaleza De perro Lo hace comer Lo que Vómito Eso indica Que Esta persona Se compara Con perros Por eso Pablo Dice Cuidado de los perros Cuidado de los malos Obreros Le llama A los malos Obreros Perros Yo no lo dije Eso lo dijo Pablo Claro eso le indica Que yo voy a irme A Facebook Y a poner el nombre De alguno Que yo crea Y yo le voy a Eso no es Porque Pablo Nunca hizo eso Pero de que hay perros Hay perros No me ponen por nombre Y todo Pero a mi no me interesa Yo no voy a bajarme Al nivel de nadie Nunca 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 El perro El perro Vuelve a su vómito Y la puerca lavada A revolcarse en el sieno Que interesante Que pone dos animales Inmundos Para los judíos El perro Y la puerca Que eran inmundos Dice que vuelve A lavarse en el sieno Dios no guarde Corrupción espiritual En el alma No sabe que la amistad Con el mundo Es la amistad Contra Dios O almas adulteras Almas adulteras El alma adultera Cuando mi alma Se enamora más del mundo Que de Jesús Cuando yo quiero Tener un coqueteo espiritual Con las obras De las tinieblas A la misma vez Que tengo un coqueteo espiritual Claro Claro que me gusta La salvación Claro que me gusta La gloria Claro que me gusta La unción Claro que me gusta El cielo Quien quiere el infierno Y el mismo diablo Pero a la misma vez Quiero disfrutar Los placeres Materiales Los placeres Pecaminosos No quiero que me pongan Fronteras Que me pongan O sea No quiero ningún tipo De inhibición Porque yo quiero Aleluya Disfrutar todos Los placeres Del pecado Y disfrutar La vida eterna No se puede hermano Hay que hacer Un escogimiento Hay que hacer Una selección Dice que Moisés Prefirió Sufrir Con el pueblo De Dios Que gozar Los deleites Temporales Del pecado Y voy a decirte algo Son temporales Temporales Le hablo especialmente A los hombres Los hombres Que están En toda su virilidad Y no pueden Controlar Sus impulsos Y no No pueden Mantener Los pantalones En su sitio Y saben A que me refiero Y creen Que eso Le va a durar No te va a durar Tanto Porque hay un Envejecimiento Y que del cielo Y que de la vida Eterna Y que de la eternidad Lo que aquí se padece Ni lo que aquí se padece Ni lo que aquí se goza Se puede comparar Con la gloria venidera Que nosotros De manifestarse Hombre Les voy a dar Un testimonio Como yo lo hacía Hace muchos años Atrás Yo no soy ciego Yo tengo dos ojos Y antes No se despejó Ahora es que los uso Veía ese tremendo Imperio Que venía por la calle Yo miraba y decía Amén Nada es comparable Con la gloria venidera Que en mi será manifestada Lo repetía tres veces Se fue a la tentación ¿Por qué? Porque me puse a pensar En la eternidad Me puse a pensar En los deleites temporales Del pecado Y me pude pensar Que nada se compara Con vivir Eternamente Con Jesús Caminar en calle De oro Y mal de cristal Aleluya Nada se compara Ver su rostro Nada se compara Que Jesús me diga Buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor Ah Gloria a Dios Jesus Christ La corrupción espiritual Del alma Conduce a la corrupción En la vida moral Hermanos Hay una Hay una Plaga de corrupción Moral En el púlpito Por eso no se puede Predicar En contra de ello Hay corrupción moral En el púlpito Ya Pedro Lo profetizó En el verso 14 de La segunda epístola De Pedro Capítulo 2 Segunda Pedro 2.14 Hablando De esta persona Que han dejado Que se Han pervertido Han corrompido Su ministerio Dice Tienen los ojos Llenos de adulterio No se sacian De pecar Está listo para lo otro Seducen a las almas Inconstantes Son seductores Sexuales Morales Tienen el corazón Habituado A la codicia Y voy a decirte Alguna cosa Si tú tienes Codicia económica Pronto se va a convertir En codicia moral Y moral Una cosa Siempre lleva A la otra Tienen los ojos Llenos de adulterio No se sacian De pecar Seducen a las almas Inconstantes Tienen el corazón Habituado a la codicia Y son hijos De maldición Esto Dijo El hermano Pedro Corrupción En su vida moral Esa corrupción Se manifiesta En los affairs Extras Que tienen Supuestos Hombres de Dios Esa corrupción Se manifiesta En los hijos Ilegítimos Que no han querido Ni reconocer Porque tienen que guardar Su imagen pública Pero por detrás Le mandan dinero Para que O por detrás Se le paga el silencio A la mujer Para que nunca hable Y se le da Lo que ella pida Para guardar Mi reputación Ante los hombres Hermano De que vale Que tenga reputación Ante los hombres El cielo Me conoce El espíritu Me conoce Los ángeles Me conoce Y viene un día Cuando toda obra Buena o mala Va a ser descubierta Tendremos que dar cuenta Dios nos guarda Dios nos guarda La próxima Corrupción Que hay Es la corrupción En el manejo De mamón Mamón es el dinero Se le llama mamón Segunda Pedro Dos Uno al tres Dice Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá entre vosotros Falsos maestros Que introducirán Encubiertamente Herejías Destructoras Encubiertamente Indica que no son Abiertamente Son muy sigilosos Y aún negarán Al Señor Que los rescató Atrayendo Sobre sí mismo Destrucción repentina Y muchos Seguirán Sus disoluciones O sea Pueden ser populares Muchos seguirán Sus disoluciones Por causa De los cuales El camino de la verdad Será blasfemado Oye eso Blasfemado Y aquí viene Siempre 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 Y por avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras Fingidas Con palabras Infladas Mercadería De vosotros La corrupción Moral Va acompañada Con la corrupción Económica La corrupción Espiritual La corrupción De la palabra La corrupción Doctrinal Todas van juntas Y todas vienen De una corrupción Mental Mentes corruptas Que no han amado La palabra La palabra El Señor Se apartaron De la De la De la palabra Bueno No hay que hablar Mucho de esto Porque ustedes ya conocen Estos puntos Vamos al 7 Y con eso voy a terminar Corrupción Corrupción En su trato Con los demás Para mí Este punto Es muy importante Corrupción En su trato Con los demás Judas 1.16 Dice Estos son murmuradores Querellosos Que andan según Sus propios deseos Cuya boca Habla Cosas Infladas Adulando A la persona Para sacar Provecho Cinco cosas Y termino Esta Corrupción En el trato Con los demás Ven a sus seguidores Como tontos Útiles Que les ayudan En su agenda Personal No es la agenda Del reino De Dios No es la agenda Del evangelio Se usa el evangelio Como una excusa Se usa el nombre De Jesús Como una excusa No Pero ellos Ven a sus seguidores Como tontos Útiles Y hay seguidores Que son tontos Útiles Sabiendo que Los están usando Se dejan usar Siguen llevando El dinero A lugares Donde hay Corrupción Corrupción Moral Corrupción Doctrinal Y siguen Llevando la plata Por un sentido Equivocado De fidelidad Ven Y son tontos Útiles Que están Que están siendo Usados Sin dar Se dan cuenta Muchas veces Porque claro Como los Adulan Para sacarle El provecho Corrupción En su trato Con los demás Son expertos En la adulación Para sacar Provecho financiero De las personas Son expertos Número tres No permiten El criterio Personal En sus seguidores Aunque esté En línea Con la palabra Si alguien Hace una observación Esto lo dice La palabra Ya te En Puerto Rico Decimos Te apuntan En la página De Cheo Caíte De la gracia Te tratan De apartar De tu ministerio Aleluya Te envían espías A ver lo que Estás poniendo En Facebook O lo que Estás hablando Porque tú Eres una amenaza Y esto Yo no estoy hablando De gente Bochinchera Y gente Chismosa O busca pleitos Gente que quieren Saber la verdad Y sinceramente Preguntan Pero es que La Biblia Dice esto Y yo no veo Esto Y vienen De su pastor Al frente Chuu Los cortan Corrupción En su trato Con los demás No se permite No se permite El criterio personal En sus seguidores Aunque esto Este en línea Con la palabra Corrupción En su trato Con los demás No saben amar Como Jesús Amaba a las multitudes No se trata Del amor El amor Para ellos Es ser débil Ellos creen Que cuando Cuando un líder Cuando un líder Ama a la gente La gente Va a abusar Del líder Y él no puede Darse el lujo De parecerse débil Para ellos Amar Es debilidad Para mí Amar Es fortaleza Yo soy fuerte Cuando amo Yo soy fuerte Cuando perdono Aleluya Yo soy fuerte Cuando pienso En el otro Más que en mí Yo soy fuerte Cuando doy Yo soy fuerte Cuando 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 aún Amando más Se amando menos Jesús era fuerte Cuando decía Padre perdón Porque no saben Lo que hacen Corrupción En su trato Con los demás Número cinco Hacen esclavos De la misma gente Que Jesús libertó Con su propia sangre Hello Tú estabas esclavo Del diablo Del demonio Del capo Que te controlaba Si andabas En ese mundo Eras esclavo Del jefe De la pandilla Si estabas En ese mundo Eras esclavo De la prostitución Si estabas En ese mundo Eras esclavo De cuantos Placeres Y cuantas cosas Un día Se te predicó El evangelio Creíste en Jesús Y creíste En quien te predicó Entraste a la iglesia Empezaste a sufrir Un cambio Maravilloso Echate todas Esas cosas atrás Porque tú te diste cuenta Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Tú creíste En lo que te predicaron Pero que sucede Más tarde Ya Te quitan La libertad Porque ahora Ya tú eres Esclavo de los hombres Y no esclavo De Jesús No os hagáis Esclavo de los hombres En mi iglesia Yo no tengo esclavos Ni siervos Nahum no tiene siervos Ni esclavos Nahum tiene hermanos Tiene amigos Y tiene hijos Porque el único Que tiene siervos Aquí se llama Jesús Esa es la forma Correcta De pastorear Esta iglesia De Jesús En el mundo La pregunta mía es ¿Cuál es la pregunta mía? La pregunta mía Oyer Si el líder es corrupto ¿Qué será del pueblo? ¿Puedes ver? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo?